Vamos a empezar con la candidatura cuarta, para el tercer lugar está el equipo de Jota, por favor pasen. Un aplauso por favor para el equipo de Jota, en el segundo lugar tenemos al equipo Medi-Bend, pasen por favor. Y en primer lugar en la categoría cuarta tenemos al equipo Peces del Izquierdo. Un aplauso para los tres primeros lugares de la categoría cuarta. Pasamos a la categoría tercera, en tercer lugar tenemos al equipo Bus 34. Pasen por favor. Un aplauso por favor para el equipo Bus 34. En segundo lugar tenemos al equipo Artillería Pesada. En primer lugar tenemos al equipo Qué Rico Tu Triple. Un aplauso para los tres primeros lugares de la categoría cuarta. Tercera. Un aplauso para los tres primeros lugares de la categoría cuarta. Un aplauso para los tres primeros lugares de la categoría cuarta. Pasen por favor. Un aplauso para los tres primeros lugares de la categoría cuarta. Pasen por favor. Un aplauso por favor para el equipo. Tmente, pero es un mazo para los tres primeros lugares de la categoría cuarta. ¡Aquí está! ¡Suscríbete a drunk! En segundo lugar tenemos al equipo Perros. Un aplauso para Perros. Un aplauso por favor por el equipo Perros. Un aplauso por favor. El primer lugar de la categoría segunda, Alequito Rompemolas. Un aplauso para Perros. Un aplauso por favor para los tres primeros lugares de la categoría segunda. Pasamos a la categoría Mixtos. Categoría que se hace por primera vez en el club Perros. Un aplauso para 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 Perros. En primer lugar, de la categoría Mixtos, llamamos al equipo Triple Sangre. ¡Triple Sangre! ¡Un aplauso por favor! ¿Dónde está tu tercero? Y aquí, miren, 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 todos, miren, atrás. ¡Aquí todos, aquí todos, miren! Eso, ya puede estar. Ahí, 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 una, una. Vamos a pedir, por favor, que se queden ahí a ustedes un ratito, vamos a hacer una presencia. ¿Qué decir, dice? Vamos a proceder a realizar un homenaje a jugadores destacados que practican la disciplina de raqueta frontón, ya sea en el Confejo de Estrongues, como también a nivel nacional. Vamos a llamar al jugador leyenda, al señor Ramiro Retamoso Osorio. Por su constancia y su trayectoria en la disciplina. ¡Un aplauso por favor para Ramiro! Vamos a seguir destacando al jugador representativo Nelson Aguilar. ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! Realmente, uno de los mejores representativos que tiene la Ciudad de la Caz en lo que era la disciplina de raqueta frontón. Vamos a seguir llamando al jugador leyenda Leo Sarmiento. ¡Falce por favor! ¡Un aplauso por favor para Ramiro! ¡Un aplauso por favor para Ramiro! ¡Un aplauso por favor para Ramiro! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Un aplauso por favor! ¡Al jugador representativo Fernando Flores! Una figura destacada a nivel La Paz y a nivel nacional también. Jugadora representativa, hacemos presente también a las damas, en este caso a la señorita Bruna Aparicio. Firmador representativo, al señor Karim Carrasco, otra figura a nivel nacional y mundial en lo que es racquetbol. Vamos a llamar a una dama, a la señorita Mira Padilla, como jugadora representativa y la primera dama en jugar la categoría primera el próximo año. ¡Felicidades! Vamos a continuar con la terminación de la categoría primera, en tercer lugar, perdón, hay un empate entre el segundo y el tercer lugar que va a ser definido la próxima semana, razón que los dos equipos que vamos a llamar van a ocupar el segundo lugar. El equipo Motorama y el equipo Gearbox, por favor, pasen. Un aplauso, por favor, para ambos equipos. Un aplauso, por favor, para ambos equipos. En primer lugar, al equipo que ha demostrado mayor regularidad este año, es el equipo Los Magníficos. Pasen, por favor. Un aplauso, un aplauso. Aplauso para los tres equipos, por favor. Un aplauso. Como último premio, se da por primera vez inicio, se dará al equipo Los Magníficos el trofeo denominado trofeo rotativo, que será entregado al primer lugar de la categoría élite cada año que vaya pasando, en este caso, al equipo Los Magníficos. Un aplauso, por favor, para ambos equipos. Les voy a pedir a todos los que han recibido premios, por favor, pasen para sacarle una foto para el recuerdo. Por favor. Voy a aprovechar también para agradecer a la empresa Parmedical por los presentes y el apoyo al deporte. Gracias a la empresa Parmedical. Gracias a la empresa Parmedical. Un aplauso, por favor. Pasen, por favor, todos los que tienen o hayan recibido premios. Pasen, por favor. toda la familia, pasen por favor, toda la familia de la disciplina, por favor, pasen por favor Gracias, felicidades a todos La Capitanía de Renovación 2022-2023 agradece a todos los presentes por su paciencia y por su participación en este año Gracias, se los invita a pasar a degustar un delicioso sándwich de Doña Enviga Pasen por favor a degustar un delicioso sándwich Gracias 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 Gracias. 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 Bueno, queridos amigos, con eso culmina esta temporada al mando del Frente Renovación. Gracias. Un agradecimiento especial al señor Roger Sergio Terán Romero por hacer posible que todo esto sea posible hasta que lleguen a observar los partidos más emocionantes. Muchas gracias. Hasta pronto.